No, espérame, detrás del árbol, canté desde la póspera No, me contesto, me contesto si está bien, tal vez no me devuelva Matalena, sigues ahí, no te vayas, no te vayas Tienes enamorado, vejas más, no lo sabes Mariría por tu amor y un beso antes de la próxima mañana Matalena, 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 matalena Y el día me será, que todo es la noche, bajo el árbol, me entero Estoy más mal cambiado, estoy más, estoy más enfermo, corriendo conmigo, esta vez no puede acabar conmigo. Estoy más mal cambiado, estoy más enfermo, estoy más enfermo, estoy más enfermo, estoy más enfermo. Un grado de un fantasma y no lo estará Moriría por temor y un beso desde la próxima mañana